Y alegra, abrazo y la tarde hoy. Es algo cariño para los amigos, para Rafael Méndez y Armando López, a los de Auma, Massachusetts, compadre, a los amigos que recuerdan de Chuapeques y para ese gran apoyo que brinda a todos los amigos de la aldea de Chuapeques. Chuapeques y Chihón San Marcos. Todo cariño. Chuapeques y Chuapeques y Chuapeques. Chuapeques y Chuapeques. Chuapeques y Chuapeques. Y para mi amigo El compa no es chileno Para Nelson Luis Y para Robin Méndez Para él, conocieron como el monro Y para el swing, el monro 7 Y para los amigos Ahí radicamos en Massachusetts Ahí para el amigo Luis Chupil El famoso Dimas de Chupulzana Salud Dimas de Chupilzana Eso es eso Ahí suenan las trompetas, el sentimiento Le cantamos a un gran amigo, Emilio Armando López López Y hace cuatro años me está apoyando En esta feria de Altea Chuapeques Patrocinando a los amigos Tradiciones Torres transmite en vivo Hoy te cantamos a ti, Armando Has demostrado tu gran apoyo Hoy celebramos Armando López La asociación de Altea Chuapeques R.R.R.C.A. en Massachusetts Grindando siempre su gran apoyo Y la maripa Chalo y su indiana Está presente gracias a ellos Celebramos Armando López Brindando siempre su gran apoyo Y el nombre a todos los amigos Para Armando López Con los sentimientos De la original ideana de San Luis y Jotatlán Sobra Rafael Méndez y Armando López Esto va con mucho cariño De la indiana, Sobra Borgesa Brindando siempre su apoyo Altea Chuapeques A través de Zipa TV Y los amigos de Mendevisión Y Prodiciones Torres Y acá presentes Saludos Cero versiones Ahí para los amigos Que nos visualizan ¡Ceralé! 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 A través de Córdoba ¡Ceralé! A través de Health like A Vinco A través de la towardla Quintana Quinta Hoy les cantamos a un gran amigo Amelio Armando López López Que hace cuatro años está apoyando En esta feria de Aldea Chuapeques Patrocinando a los amigos Tradiciones Torres transmite en vivo Hoy te cantamos a ti Armando Has demostrado tu gran apoyo Hoy celebramos Armando López La asociación de Aldea Chuapeques Y de Radica en Massachusetts Brindando siempre su gran apoyo López Chuapeques López Chuapeques Un saludo ¿Feliz? Estevej Olimpino